Durante las últimas horas han ocurrido chubascos en localidades del territorio nacional, pero para saber sobre el estado del tiempo, para las próximas horas conectemos con el Centro de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Adelante. Saludos, sí, así es. Bueno, las condiciones del tiempo que tenemos para el día de hoy están propiciadas por una vaguada prefrontal en el oeste del territorio dominicano. Asociado a un sistema frontal, la misma está generando bastante nerviosidad para que en el transcurso del día ocurran precipitaciones débiles que podrían tornarse moderadas en ocasiones con algunas tronadas y posibles ráfagas de viento, especialmente hacia el litoral norte de la República Dominicana, el noreste, incluyendo el suroeste y también la cordillera central. Para mañana, se prevé que este sistema frontal se ubique próximo al norte del territorio dominicano, al igual incrementando significativamente el contenido de humedad y a su vez provocando precipitaciones débiles que podrían ser moderadas a fuertes especialmente hacia el norte, el noroeste, sureste, también incluyendo el noreste y la cordillera central. En cuanto a las condiciones marítimas, hay una restricción de la costa atlántica para los operadores de las frágenes pequeñas y medianas remarcaciones que deben navegar con precaución próximo al perímetro costero y no aventurarse mal adentro por vientos y horas anormales. Las temperaturas estas se van a tornar frescas, amordeladas, especialmente durante las horas matutinas, incluyendo también la madrugada, y se van a tornar ligeramente calurosas durante la tarde debido al viento que sopla del sureste. Hasta aquí es todo lo que tenemos en cuanto al estado del tiempo, directamente desde la división de pronóstico, Carla Morales te ha asistido.